Ella ya no cree más en el amor Dejo los sentimientos a un lado del corazón Ella tiene los sentimientos bajo cero Si te fue yo fuiste quien a ella le falló primero Ahora no vengas a reclamarle todo con recelo Ya no toma nada serio ni tus celos Tus relaciones son pasajeras Solo condona en tu cartera No le hable de amores que eso no es pa' cualquiera Pasajera Tus relaciones son pasajeras Solo condona en tu cartera No le hable de amores que eso no es pa' cualquiera Pasajera Dice que no quiere por nadie llorar Por eso se aferra a la realidad Dice que en el pasado amaba Ella no quiere nada porque todos les pagan mal Ella no quiere herirte Quiere divertirse Debes de entenderlo por favor Su corazón se pone triste Ella no quiere oírte Porque siempre es la hablas del amor Una relación hoy día Una relación mañana Tú no eres de pasar dos noches en la misma cama Ahora muchos quieren verte Y otros quieren comerte Para que una relación sea muy fácil complacerte Buena vida quieres darte Y vivir tu mundo aparte Eres la más deseada Pero solo para usarte Andate party en party Y tu vida es un misterio Créeme te juro Nadie va a tomarte en serio Tus relaciones son pasajeras Solo condona en tu cartera No le hable de amores que eso no es pa' cualquiera Pasajera Tus relaciones son pasajeras Solo condona en tu cartera No le hable de amores que eso no es pa' cualquiera Pasajera Anda con uno y con otro No le metas sentimientos O te dejan con el corazón roto Solo fuiste un momento pa' la foto Mientras ella le escribe a otro Que se vean cuando quiera Porque ella está soltera Que está dispuesta pa' la bellaquera Con corones en su cartera Estás solita Porque solo estás mejor Solo fuiste un pasatiempo Date cuenta, boludo No resuelve nada con llorarle Ella no quiere enamorarse Tonto, retonto, tontín Ella los enamora y los hace infeliz Es que no quiere nada en serio Su corazón es un misterio Tus relaciones son pasajeras Solo condona en tu cartera No le hable de amores que eso no es pa' cualquiera Pasajera Tus relaciones son pasajeras Solo condona en tu cartera No le hable de amores que eso no es pa' cualquiera Pasajera La Mujica Ollero, Horror, February y Record Rafi, la letra Otra vez yo soy, yeah Yours man on the tracks Pasajera Tus relaciones son pasajeras Dímelo, baby Piste, Piste, Puerza y Brillante Orfebri, Record Bajr, letra White Music Bajr White Music Bajr Bajr Bajr